Te decíamos desde ayer, inclusive la semana pasada y sobre todo hoy, el mundo tiene los ojos puestos allí en los Estados Unidos. La duda será si Kamala Harris o Donald Trump serán el futuro presidente de la principal potencia del mundo. Se supone un final incierto, un final muy reñido y claramente una polarización extrema. Te decíamos también que íbamos a estar en contacto con un amigo, un gran periodista, gran analista internacional, que tiene la deferencia de atendernos allí en plena tarea. Él está en alguno de los lugares de votación de Washington, D.C. Estoy hablando de Luis Rosales. Luis, un placer saludarte, Raúl Vázquez de este lado. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gran gusto, un gran saludo desde aquí de Washington a través tuyo para todos los argentinos. Te agradezco mucho, te agradezco mucho. Bueno, contanos cómo lo estás viendo, porque uno siempre se pone a analizar, a leer, a profundizar, pero en realidad el tacto diario y el tacto cotidiano con la sociedad norteamericana nos puede ayudar a entender un poco más lo que va a pasar, que se supone que va a ser un final abierto. Bueno, mirá, yo estoy trabajando hace cinco meses junto con mi socio, amigo, Dick Morris, en la campaña de Trump. Así que los conozco bastante de ese lado todos. Ahora estamos por subirnos a unos ómnibus a recorrer precintos electorales, así que te voy a tener que hacer la cortita porque me están por subir al ómnibus. Por supuesto, cuando vos me digas, cortamos, no te preocupes. Sí, pero la cosa es más que interesante. A ver, es un día laborable, no es feriado, todos los norteamericanos trabajan y los que van a votar piden y le dan un par de años, un par de horas de libres para ir y concurrir al centro de votación. Ahora, en una práctica absolutamente distinta a la nuestra, los norteamericanos ya han votado, 57 millones de norteamericanos ya votaron, votaron anticipadamente. Hay tres formas de votar acá. Votás en el día de hoy, presencial, como es lo normal en todo el mundo, pero podés presenciar, podés votar por adelantado presencial, vas al lugar de votación y decís, no quiero votar el martes 5, sino que voy a votar antes, y lo haces, o votás por correo. Y te guardan el voto hasta hoy. Imagínate lo que sería en nuestro país. No, 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 te iba a preguntar eso. Tremendo, es imposible. Bueno, como acá está todo basado en la buena fe, y hay algunos que están dudando de la buena fe de otros, hay una pequeña crisis de confianza en el sistema. Mirá. Algunos ya sugieren que pueda haber fraude, sobre todo en esto del correo, que es de difícil control. Tenés que tener muy buena fe para respetar algo que sea de difícil control, en un tema tan sensible como la votación. Y con tantos millones de personas, con sistemas tan disímiles, porque van variando por estado. Respecto a lo que decías del empate, todo parece indicar que la situación viene de mucho empate, todas las encuestas, si bien marcan una ligera ventaja de Donald Trump, en las encuestas del voto popular nacional, también lo indican en las encuestas de los Battleground States, es decir, los estados donde se va a dar la batalla, los estados-campo de batalla, que son siete. ¿Por qué sucede esto? Porque el sistema electoral norteamericano, parecido, similar, en realidad el nuestro era similar a este, antes de la reforma de la Constitución Argentina del 94, establece un sistema indirecto de votación. Los norteamericanos votan por electores por estado. Y el sistema implica, los sistemas varían por estado, pero 47 de los estados de la Unión, le dan al candidato que gana la elección en ese estado, aunque sea por un voto, la totalidad de los electores. Esto hace que en aquellos lugares, estados, donde la diferencia de un candidato a otro es muy grande, no se hace campaña, solo se hace campaña en los siete estados, en esta elección, en este caso, donde es posible dar vuelta el resultado y quedarte con los electores de ese estado. Ponele, ejemplo, Trump ni pisa California durante la campaña. Claramente. Kamala no va a Texas, porque ya la dan por perdida. Ahora ahí se supone una cuestión bastante compleja, que tiene que ver justamente con esta cuestión de los electores, porque vos podés tener mayor cantidad de votos a nivel nacional y perder la elección. Y no ser presidente. Efectivamente, así fue presidente Trump en el 2016. Perdió por dos o tres puntos la elección popular, pero ganó ampliamente el colegio electoral. Pero como son las reglas de juego, acordadas por todos, y esta sociedad respeta mucho las reglas de juego en general, cuando no las respeta se arman flor de lío, cualquier cosa. Pero como en general las respetan, se tolera. Algo que para nosotros discutiríamos todo el tiempo la legitimidad o ilegitimidad del presidente surgido por ese procedimiento. Luis, te hago la última y desde ya te agradezco muchísimo por interrumpir tu trabajo. Al contrario, un gusto estar con vos. Es un placer enorme realmente. Te hago la última y te dejo tranquilo. Los estados que vos decías, los estados batalla, que comprenden Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin. ¿Tenés alguna noticia sobre estos estados en cuanto a qué puede suceder? ¿O es tan cercana a la distancia entre uno y otro que se hace complejo definir qué puede pasar? Porque ahí va a estar, es como la provincia de Buenos Aires, digamos, la madre de todas las batallas se va a dar ahí, ¿no? Mira, en todas las encuestas da empate técnico con lo que eso significa. Pero hay alguna sensación y los que saben te dicen que tal vez se pueden armar como si fueran dos tendencias en este tema. Los estados battlegrounds del norte, más proclives a Kamala, que son tres, y los estados battlegrounds del sur, que son cuatro, un poco más proclives a Donald Trump. Ok. En todo caso, la definición no va a estar esta noche, como algunos suponen, sino que esto puede llevar días, ¿no? Mira, cuando empiezan a abrir, primero ten en cuenta que hay varios usos horarios. Claro, es verdad. Lo que implica que cuando está cerrando Nueva York faltan tres horas para que cierre California, por ejemplo. Pero, primero eso. Y segundo, que los procedimientos son diferentes en cada lugar. Y entonces, si cuando abran algunos puntos clave, que ya todos tienen más o menos estudiado, cuando empiezan a contar los votos, la diferencia es muy grande, el recuento va a ser rápido. Si la diferencia es muy acotada, está todo muy empatado, prepárate para un proceso muy largo. Me imagino, me imagino. Luis Rosales, ha sido muy, pero muy amable. Te agradezco de verdad que nos hayas atendido, que nos hayas regalado estos minutitos, que tienen mucho de importante, porque no solo importa la cuestión de lo que uno lee aquí, sino tenerte ahí de primera mano es un plus muy importante, cosa que te agradecemos de corazón, viejo. Al contrario, un gran gusto y un gran saludo a través de ustedes, a todos los argentinos. Gracias, viejo. Abrazo enorme. Hasta luego. Adiós. 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 Era Luis Rosales, analista internacional, un tipo muy respetado allí en los Estados Unidos, que está trabajando inclusive con algunos de sus socios para la campaña de Donald Trump. Bueno, daba cuenta de lo difícil que va a ser dirimir esta vez las elecciones en los Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos a partir de la enorme paridad que hay entre Kamala Harris y Donald Trump. Y esto supone que no se va a definir ni ahí esta noche, ni ahí esta noche, y que seguramente pasarán varios días para empezar a tener alguna tis o alguna luz respecto a lo que pueda suceder en la principal potencia del mundo. Entonces... Gracias. Gracias.